Los atletas que se destacaron una vez más en las piscinas bolivarianas de Lara donde sonó nuevamente el himno merideño fueron Edma Rodríguez quien sumó dos medallas de oro en los 50 y 100 metros libres Juan Carlos Lara al puntear las finales de los 100 metros libres y 50 estilo mariposa y Bárbara Buitriago con récord nacional incluido quien hizo lo propio en los 100 metros de espalda De esta manera cumplida la segunda jornada de este deporte Mérida prosigue en la cuarta posición de la tabla general de clasificación con 14 medallas de oro, 8 de plata y 12 de bronce para un total de 34 preseas detrás de las elecciones de Distrito Capital, Lara y Carabobo que comanda el medallero de esta justa deportiva Para NT Noticias, Robinson López